¿Por qué estamos aquí recordando esto? Esperamos que lo siga haciendo y que a nosotros nos da también un feedback necesario para saber dónde estamos y qué dirección tenemos que tomar en el tema específico de desarrollo rural y de agricultura. Y yo lo que veo son temas comunes, ustedes lo han dicho, los proyectitos, el tema de la fragmentación, el tema de la articulación es un tema clave, el tema de la concentración de la ayuda. Y también de forma implícita, no lo han dicho, pero de forma implícita cómo garantizamos el impacto, porque eso es lo que está en el trasfondo. Cómo lo garantizamos y después quizás no tan implícito cómo lo medimos, pero eso es para otro día. Dos pantallazos yo les voy a dar solamente para situar, porque el foco ahora mismo de FIDA es cómo nosotros garantizamos la eficacia, cómo mejoramos la eficacia interna, pero también de los resultados. Y yo les haría un leve viaje solamente para recordar qué nos ha pasado en la agricultura en los últimos años. Y esto es importante, ustedes ven, las barritas son los porcentajes, las líneas azul oscura y más clara son como han ido las contribuciones. Y lo que nos ha pasado es que la agricultura perdió relevancia, la perdió, la perdió porque dejó de ser para todos los donantes, nosotros llegamos tarde aquí, pero para los demás, un sector importante. Gracias, de alguna forma, a todo lo que pasó con la crisis de alimentos, con Glen Eigle, con L'Aquila, hubo ese resurgir, ¿no? Y ese es un éxito, yo creo, de todos los donantes de España con mucha importancia, del polo romano, del polo italiano, PMA, FA o FIDA, que lograron poner esto de nuevo en el tapete. Pero, sin embargo, ahí estamos, cifras solamente de 2009, ha habido un resurgir, pero todavía no hay esa recuperación, ¿no? O sea, las cifras son altas, pero la ayuda no sigue fluyendo, ¿no? Y eso es una pérdida, quizás, de foco que todos tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Al mismo tiempo, el debate de la eficacia, que está ahí, proyectitos, la fragmentación, el impacto. Y eso ha llevado a que los donantes cambien su forma de actuar, ¿no? Que, de alguna forma, están yendo a los sistemas multilaterales, buscando más eficacia. A veces la encuentran, ¿no? Siempre. Pero la tienen, ¿no? De hecho, es una media hora en el CAD del 33%. Si metemos a donantes que no están en el CAD, sube al 40%. Es muy relevante. Y subiendo. Y eso tiene ventajas. Muchos, además, como ven ahí, no son para las contribuciones core, ¿no? Sino son para programas, fondos, trans funds, etc. Y eso va a tener un impacto que tenemos que medir y también tenemos que calibrar. Pero nos está llevando a más complejidad. Y ese es el resultado, ¿no? Ahora mismo son, por lo menos, 200 sistemas. Entre agencias y fondos fiduciarios y facilidades. Es un sistema complejo, ¿no? Y que no necesariamente debería resultar en mayor eficiencia. Pero sí tenemos ese como reto a nosotros, ¿no? Entonces, ahí, esta es la cuestión para nosotros, ¿no? El imperativo de la eficacia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aumentar la eficacia? ¿Cómo vamos a bajar los costes de transacción? ¿Y cómo lo vamos a demostrar de verdad? Este quizás es el debate para ustedes y también para FIDA y seguramente para los demás, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la coordinación? ¿Cómo vamos a armonizarnos mejor? ¿Cómo vamos a evitar que toda esa multiplicidad de acciones no terminen restando eficacia, sino sumándola y además contribuyendo a un fin común, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que los recursos, como les digo, bajan. Y bajan sobre todo en algunas regiones como América Latina, que solamente lleva ahora mismo el 10 o el 11% de toda la ayuda global, ¿no? De forma justa o injusta. ¿Cómo vamos a dar más legitimidad también a eso, no? ¿Cómo vamos a contribuir mejor a la gobernanza? ¿Cómo vamos a poner más a los beneficiarios en el centro, no? Está bien que nosotros charlemos, pero realmente los que al final importan son los gobiernos, que son los que hacen las cosas, y ayer no lo recordaban, y son los beneficiarios, ¿no? Y en ese marco, ¿qué nuevas ideas o qué mejores ideas o qué ideas ya existentes podemos renovar, no? Siguiente, Beatriz. Solo un repaso, unos minutos de publicidad gratuita, pero es importante porque el FIDA no es bien conocido, ¿no? Y el FIDA es un fondo, creado, es un facility en el fondo, que se ha ido complejizando, que financiación es para pequeños agricultores, y esto es bien importante, porque somos la única entidad que se dedica única y exclusivamente a la pequeña agricultura, la agricultura familiar o la pequeña, y que tiene ese mandato exclusivo y único como forma de superar la pobreza y la desigualdad. Tiene financiamiento, o sea, da préstamos y donaciones, condiciones ventajosas, condiciones del marco de sostenibilidad de la deuda, en torno desde el 0,1 al 1,2, 1,3%, y que actualmente tiene cerca de 250 programas con un monto de inversión en marcha de 5.000 millones. Es un fondo modesto en comparación con los grandes bancos, el Banco Mundial especialmente, también con los regionales, pero que por la vocación específica es relevante. Al mismo tiempo, recordar la importancia de agricultura de pequeña escala. Se ha hablado esta mañana, se ha hablado también los días pasados, pero esas 2.000 personas que dependen de la agricultura de pequeña escala, esos 500 millones de explotaciones que dan de comer al mundo, que son el 80% en África y en Asia, en Sudeste Asiático, en cuanto a proveedores, y sobre todo como punto de entrada para reducir la pobreza y para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ese es el entorno en el que nos movemos. Y gracias a ese resurgir, no gran resurgir, pero ese resurgir que hemos visto y que les he comentado al principio, FIDA ha podido mejorar la inversión, pasar casi a duplicar lo que tiene en proyectos desde 2007, gracias a esas contribuciones de los Estados miembros, no solamente aquí es importante de los donantes, sino también de los países receptores, porque FIDA se alimenta y en muy buena parte de países que son receptores también de la ayuda. Y que gracias a eso, nosotros hemos conseguido no solamente duplicar, sino hacer una cosa que yo creo que es muy relevante y que también está en el debate, y es cómo nosotros movilizamos recursos que están ahí, recursos de los países también, receptores, pero que no consiguen salir adelante o no consiguen articularse o no consiguen encontrar la plataforma. Y que gracias a proyectos como los que hacemos, como los que hacemos con un financiamiento español, conseguimos duplicar o triplicar las inversiones. Por ejemplo, aquí ven, en la barra azul, es todo las contribuciones nacionales que se están movilizando desde entonces y que a veces son incluso más importantes que la contribución que hacemos nosotros como FIDA. Significa que los gobiernos tienen interés en articular y tienen interés en poner recursos y que gracias a estas operaciones, que les dan más flexibilidad y que les dan además las garantías y las justificaciones suficientes para ir a los ministerios de finanzas y a los tesoros respectivos, consiguen poner en marcha proyectos, en muchos casos grandes, y con más garantías de impacto. Siguiente. En este entorno se crea el fondo fiduciario o facilidad, España FIDA, que se crea en 2010, justamente en este marco, en este interés que tiene España en apoyar las acciones que lleven a una mayor efectividad en seguridad alimentaria y desarrollo rural, aporta un total de 300 millones de euros. Es relevante, son al cambio casi cerca de 500 millones de dólares, que es la mitad de la reposición estándar de FIDA, por lo tanto es un fondo muy relevante para lo que hacemos. Se desglosa en una cartera ya cerrada de 25 operaciones, con una media en dólares de 16, de 15,9 millones por proyecto, y que va en una buena parte en términos altamente concesionales, que es con el interés mínimo y el resto para países de renta media. Y quizás esto es una de las cosas importantes que ha habido para FIDA y también para América Latina, que es el principal beneficiario, con la mitad, porque el flujo de recursos para los MIG, para los países de renta media, no es alto, es con cuentagotas, con muchos problemas de justificación y con este fondo nosotros hemos conseguido en países que tienen mucho interés en articular a través de operaciones, el conseguir proyectos con más fondos. Por ejemplo, les comento, en el caso de la operación de Argentina, donde la contribución de FIDA son 7 millones, la de AECI es un poquito más alta, la que viene con la facilidad, pero el país pone casi 60 millones de dólares. Es decir, hay un gran interés en articular a partir de una intervención todos los esfuerzos nacionales. La forma de funcionar es la que está aquí, y esta es una gráfica de Mateo Ambrosio, que participó en el diseño, España pone a través de AECI la subvención, que son 14,5 millones, y el ICO, vía Fonprode, vía lo que era el FAD, unos 285.5 millones de euros que han ido, y por lo tanto es un préstamo, mayoritariamente es un préstamo a FIDA, que FIDA tiene que devolver, y que sirve para que, a su vez, se preste en las mismas condiciones a las operaciones, a cofinanciar. No son operaciones separadas, sino que lo que pone son más fondos disponibles para operaciones conjuntas. La decisión última es de la Junta Ejecutiva, donde está España también, y no conllevó, en el momento que se diseñó, ninguna condicionalidad en ningún tipo. Por lo tanto, no había necesariamente países del plan director o países de preferentes, pero al final, una buena parte de facto ha ido a esos países. Siguiente. Once proyectos son en América Latina, de los 25, lleva casi la mitad de los fondos totales, nueve son en África, y el resto son entre Asia y la región Mena. Siguiente. Y ya para acabar, dos apuntes sobre algunas evidencias y algunos aprendizajes tempranos, de cómo esto ha funcionado, qué nos ha contribuido y qué utilidad puede tener. Son todavía tempranos porque las últimas operaciones se cerraron en diciembre, pero algunas cosas sí son claras ya para FIDA en direcciones a seguir. Una de ellas es que el mecanismo nos permite mejorar la respuesta con muchos más fondos disponibles, con una capacidad de responder mucho mayor, sobre todo cuando los ministerios, los gobiernos quieren acciones más grandes. y disminuyendo costes porque lo hacemos de una forma concertada y totalmente paralela sin tener que duplicar o aumentar los sistemas. Es muy importante y lo hemos mencionado en países de renta media, donde los recursos ahora mismo ya no fluyen con facilidad y sobre todo aumenta el apalancamiento de recursos nacionales. Beatriz, esta es la cifra de cómo estamos ahora en las contribuciones totales de los proyectos. Unos 400 millones, un 35% son de FIDA, de sus recursos. Cerca de un 30% ha venido de la facilidad, del fondo fiduciario, pero, y aquí es lo relevante, un 37% son contribuciones nacionales, donde una parte pequeña son valorizaciones, pero el resto es dinero de los tesoros, dinero de los ministerios de finanzas que han decidido apostar y que tienen una capacidad de movilizar y que gracias a estos sistemas ellos consiguen sacar. Y esto es bien importante en sitios como Bolivia donde estamos, donde ya la inversión en gasto público es del 15%, muy relevante, lo es en Ecuador donde tenemos la misma situación, donde el gobierno de Correa ha decidido aumentar notablemente el gasto público, llegando a un 15% también, y lo es en países como Argentina o México o Brasil donde estamos presentes, donde hay capacidad de pagar, pero necesitan este tipo de programas porque les facilita como operaciones de crédito la intervención. Siguiente y última ya, es un mecanismo innovador no tanto como fondo fiduciario, el fondo ha habido mucho, quizás lo es porque es un fondo con préstamo y en ese sentido es una novedad, no sé si es una novedad absoluta, pero seguramente no es muy frecuente, lo es para FIDA, es un fondo que se va a devolver, por lo tanto va a volver y va a volver para reinvertir y además tiene un blending es un blending pequeño, es simplemente un 5% de donación, pero ese 5% es crítico porque permite mejorar las condiciones del préstamo y también prestar la asistencia necesaria. Es eficaz en tanto en cuanto que utiliza los mecanismos que ya tenemos, no duplicamos y al mismo tiempo escalamos los esfuerzos. Es por supuesto un ejemplo de buenísima práctica entre España en una asociación reciente, España y FIDA, que nos permite demostrar la armonización, la coordinación, sobre todo un pedido que tenemos todos, un pedido que viene también de Europa, que es concentrar acciones y entonces de esta forma tanto AESI como FIDA nos metemos con mucha más fuerza en un sector y en un país y en una región concreta y bueno, hay algunas preguntas que hacer a futuro y que tendremos que ir viendo a medida que avancemos y es lo podemos replicar, lo podemos escalar y lo podemos sostener y justamente es el debate porque FIDA está mirando como instrumento innovador ahora mismo a este fondo, está mirando con mucha atención, se lo ha ofrecido a donantes potenciales entre ellos Japón, China y Alemania, lo están analizando e intentando exportar, de momento no con demasiado éxito, pero seguramente negociaciones que vienen a futuro tengan este modelo como ejemplo, como espejo para seguir. Aquí dejaría, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.